En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro Luces y franjas rojas es una novela romántica y erótica que supone el debut literario de la gaditana Meme Canto ¿Se puede decir, Meme, que Carmen, la protagonista de Luces y franjas rojas, lleva una doble vida? Bueno, lleva una doble vida en cierta forma, pero en otra no ¿Por qué? Porque ella, las personas más cercanas de su círculo, conocen esa profesión ¿Sabes? Conocen a lo que se dedica Es más, Carmen, yo la he basado en una persona real Tuve la gran suerte, tardé como ocho meses en conseguir contactar con una escort Hasta que conseguí hablar con una Entonces, ella me contó a mí la edad con que empezó Y más o menos el proceso que había tenido Y fue la idea que yo plasmé en el libro Lo conté a mi forma, le di matices distintos Pero a grandes rasgos es prácticamente la vida de esta persona Pues cuéntame exactamente de qué es lo que estamos hablando con esa doble vida o no doble vida de Carmen ¿Quién es esta? Carmen es una chica de Málaga, ¿vale? Ella es nacida en Fuenjirola, que con 18 años se viene a Cádiz a estudiar ciencias del mar y ambientales Ella había venido con anterioridad a Cádiz, de fiesta, muy típico, caravales Y se enamora de Cádiz Entonces se viene a vivir a Cádiz con su mejor amiga Entonces es algo que no es algo que está en la orden del día Pero sí sucede que estudiando en la universidad Se le ofrece la posibilidad de dedicarse a la prostitución de luz Entonces ella la comienza Y la historia empieza seis años después cuando ella lleva seis años dedicándose a esto Entonces ahí es cuando empieza cómo ella ha evolucionado tanto como persona como profesionalmente Estamos hablando de una niña que es de una buena familia Que tiene estudios, que es una persona inteligente Que sabe cómo tiene que hacer las cosas, sabe cómo no debe hacerlas Es consciente, yo por ejemplo lo baso en esta época Hoy en día ella es consciente de que la prostitución le reporta muchos beneficios Pero es una cantidad de dinero que no se puede desgrabar legalmente Entonces ahí surge, ya empezó la idea de hablando con una persona, con otra, amistades En el que yo por ejemplo a Carmen le creo empresas Empresas para que ella pueda ir limpiándose dinero Yo la chica con la cabra y me dijo que cobraba 20 mil euros un fin de semana Como si tú trabajas tres fines de semana al mes Claro, cómo justificar todo eso Cómo justificar 60 mil euros Limpios, sin contar las horas que hagas entre semana Entonces claro, ahí fue cuando ya, por eso te digo que ella tiene una doble vida Bueno, se podría decir Pero ella, una doble vida yo la considero en que es algo que ella mantiene oculto Ella lo mantiene oculto según de qué personas Pero ella no se avergüenza de su profesión Bueno, ¿y qué es lo que le va a pasar a Carmen en tu novela? Bueno, conocer a una persona Yo siempre he leído muchas novelas Siempre he sido una gran lectora y he leído todo tipo de novelas y todo tipo de temáticas Y había algo que siempre me ha inquietado muchísimo, siempre me ha llamado mucho la atención Y es que cuando aparecía un personaje que era militar o que había sido excombatiente Siempre estaba traumatizado Siempre, en todas las novelas Y sobre todo de la índole erótica y romántica siempre se han traumatizado O sea, es como si traumatizas a un cirujano porque se te muera uno en un quirófano Entonces, yo lo veía tan absurdo y yo que conozco la vida militar de cerca Lo veo tan absurdo que una persona que tú intentes contar una historia que yo entiendo que es ficticia Eso está claro Pero siempre intentas hacerlo lo más fiel a la realidad, ¿no? Al menos que tenga una coherencia Entonces yo lo había leído siempre que el personaje, el pobre chico que ha ido a Afganistán O que ha ido a la guerra de no sé dónde, no sé cuál Ha terminado traumatizado por un atentado o por lo que fuera Y yo decía, pero es que esto no tiene sentido Entonces dije, pues voy a crear un infante de marina que está destinado a San Fernando Que ha estado, que es un excombatiente Que ha sufrido un atentado en Afganistán Y no está traumatizado Coño, un tío normal Claro, claro, que no es obligatorio Exactamente, no es un requisito para la novela romántica que el tío tenga que estar traumatizado Entonces ahí fue cuando creé a Cristian Entonces la idea principal es que ellos se conocen O sea, lo que es la base, se conocen, comienzan una relación de pareja Pero claro, ella le oculta a qué se dedica Ahí sí mantiene una doble vida Porque mantiene su trabajo como score y mantiene una relación con él Lo que no quiere es que esas dos vidas se mezclen Lo que pasa es que hay mentiras que no se pueden mantener mucho Eso es obvio Meme, Luces y Franjas Rojas es tu primera novela La primera ¿Y por qué querías que fuera precisamente una novela con ese tono no solo romántico Sino también con su carga de erotismo? Esta fue un día, estaba tomando café con mi marido los dos ahí charlando Y la idea principal, la idea inicial era hacerla juntas Hacerla juntas, él iba a escribir la parte masculina y yo la femenina Lo que pasa es que después se rajó y me dijo nada Entonces al principio no era una prostituta, era una asesina Ah, Dios Sí, sí, al principio ella era una psicópata Lo que pasa es que ella después fue cambiando matices Y ella decía yo, bueno, ahora voy a tener que investigar cómo se hace Investigar los homicidios, informarme cómo se hace el ADN Bueno, yo decía, madre mía, esto va a ser el primero, es mucho lío Y ya esto tuvo muchísima documentación Digo, no, 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 vamos a algo más tranquilo Y entonces por eso hice esta Pero fue, y la mitad del libro fue escribiéndolo Yo tenía claro que quería que fuera Skor y que él fuera enfante de Marina Y algunos matices Yo por ejemplo cuando se lo envié a una de mis mejores amigas Me dijo, me dijo, mándamelo Y le dije, espérate que voy a cambiar el final que no me gusta O sea, pues borré la mitad del libro El final resultó ser bastante más largo De la mitad Pero tía, cuando me lo vas a enviar Digo, no, es que al fin he quitado las cuantas cosas ¿Cuánto? ¿No? Unas 80 páginas o 90 páginas O sea, y es que lo borré todo Dije, no me gusta, lo borré todo Con tanto trabajo que te ha llevado Al final has disfrutado de la escritura o no Sí, me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien, muy bien Por ejemplo, en la novela hay una parte concreta En la que sale la prisión del puerto 2 El documentarte Busca gente que estuvo allí Que esté allí presa El ir allí Entonces, claro, es la vida militar Es hablar con hombres que han servido allí Que te cuentan su visión Su punto de vista de un enfrentamiento Como el que se ha vivido en Afganistán Lo bueno, lo malo, lo complicado Entonces, a mí me ha gustado eso El que he conocido varias personas Que me han hecho crecer en muchos aspectos Tanto como la chica con la que hablé Que me hablaba de su vida De cómo ella había elegido ese camino De que no se avergonzaba Hasta el chico que era militar con el que hablé A todas las personas que han pasado por el proceso Y han hecho posible la novela Me han hecho crecer en muchos sentidos Bueno, pues con todo ese trabajo Me encanta, nos trae una novela Luces y franjas rojas Que esperemos que guste mucho a todos los lectores Muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a ti por invitarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!